¿Cómo se siente bien o cómo se siente usted? A ver, pues sí, se muy bien. ¿Ya ha comido? No ha comido nada, pero... Y tengo mucha hambre. ¿Todo lo del comer qué pasa? Lo cometo. Este es el estado de la joven generaleña Sailin Mora, quien se encuentra internada en el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. El caso de Sailin en este momento está bien complicado. El Sailin en este momento está bien mal, está muy mal. Tiene unos problemas terribles de hidrocefalia, que eso es términos líquidos en el cerebro que están generando presiones terribles. El tumor ha crecido y le está afectando ya parte de la motora principal. Casi no puede hablar, habla con costos, pasa mucho dormida, casi ya no ve. Entonces tenemos problemas serios. Ya en este hospital no la quieren operar más. Y intentaron llevar al San Juan de Dios y el San Juan de Dios no la quiere. O sea, dijeron no, no la van a recibir. ¿Pero por qué? ¿Qué le dicen a usted, don Roy? Lo que me dicen es que es muy alto el riesgo de que ella se quede en la mesa a la hora de una operación. Pero mi pregunta es, ¿no deben los médicos acaso hacer hasta el último intento? Y si una paciente se les quedó, se les quedó, pero hacen todo lo posible. En febrero de este año conocimos el caso de la joven Zaylin Mora, una generaleña quien padece de un tumor cerebral. Su situación era tan complicada que se requerían 12 millones de colones para que se realizara una operación en Ecuador. La joven viajó. Sin embargo, ahora es urgente su colaboración para otra operación más en el Ecuador. La única oportunidad que tengo es volver a llevar a Ecuador. Hablé con los neurocirujanos, le pasé todos los TAC, todas las imágenes, y el de la edad me dice, Roy, ella tiene oportunidad de vida. Yo le garantizo que la opero, inclusive le dono la operación. Entonces el médico me está donando la mano de obra, le dono la operación. Usted tráigamela, me paga únicamente los gastos de hospitalización y los medicamentos que ella tenga, pero yo conozco el caso. Yo la opero y yo le quemo el tumor una vez que terminemos la operación. Le doy garantía absoluta de que ella puede tener una oportunidad de vivir. Y aquí ya no le quieren dar esa oportunidad. Se necesitan aproximadamente 5 millones de colones, los cuales esperan recaudar en estas dos semanas. En realidad necesitamos cerca de los 15 mil dólares, porque solo las dos operaciones que es colocarle una válvula para que drene todo ese líquido y quitar el tumor, eso nos cuesta 10 mil dólares. Más los gastos de viaje, de hospitalización, de hotel y toda esa cosa. O sea, necesitamos 15 mil dólares, pero urgente porque mi hija en realidad no tiene dos semanas de vida si no se actúa ya. Ya familiares y amigos se unieron a la causa. Iniciar a partir de ahorita una campaña. En estos momentos le están colocando, ella está en cirugía, en estos momentos le están colocando una sonda nasogástrica para ver si le dan alimentación, para sostenerla un poquito. Queremos ver si la podemos, qué sé yo, recuperar un poquito para que ella esté en condiciones de viajar y iniciar una campaña. Vamos a asistir, ya te digo, vamos a ir a las iglesias, vamos a ir a la empresa privada y parte que nosotros también vamos a aportar para ver si en dos semanas operamos a mi hija por última vez y tener la fe en Dios de que ella se recupere, por lo menos con sus limitaciones, pero que tenga una oportunidad. Pero ella está dedicada en este momento. Si usted desea colaborar, puede llamar al número telefónico 83690248.